Son ya 14 ediciones del Club Minero, organizado por el Club Deportiva Minerva del Llano del Veal, que está auspiciado por don Juan Ernesto Peña, que es coordinador de la prueba, que se celebrará el próximo sábado 18 de agosto en el Espacio Natural de la Diputación del Llano del Veal y sus parajes mineros. Es una prueba también de las clásicas ya del calendario running de Cartagena, integrada en la región de Murcia Running Mountain 2018. Está organizada también por la Federación de Atletismo de la Región, con un enorme prestigio que tiene y esto hace que atraiga a corredores de todos los puntos de España y personas que vienen de otros países incluso a disfrutar sus vacaciones en nuestras playas. Los participantes además van a poder elegir entre correr el día 18 a partir de las 7 de la tarde para las pruebas competitivas o andar en el sexto senderismo minero que se celebrará el día anterior, viernes 17 de agosto a las seis y media de la tarde, con un recorrido que va a ser muy interesante por los parajes mineros del entorno. Yo, como sabéis, soy el presidente del equipo de fútbol de la Deportiva Minera, un club histórico. Llevamos toda la vida. Somos el equipo ahora mismo histórico de la región de Murcia, con más años. Ni el Cartagena, ni el Murcia, ni el Yenado, ni el Centenario. Cumple cien años en 1924. Empecemos en 1924, pues nos quedan seis años para los cien años. Y entonces nos encargamos de ayudar y colaborar y somos los que organizamos el Cross Minero. Tenemos diez equipos de Fútbol Pase, más de la tercera división, y siempre colaboramos con Juan Ernesto en el Cross Minero porque es el alma más del proyecto y del Cross y del pueblo, porque es el farmacéutico el que nos atiende. Y nada más, invitaros a que vayáis porque la verdad que el pueblo está muy bonito. Como ha dicho Dulia, ahora mismo con lo del Cueva Victoria, aquello es espectacular. Y además de una prueba, yo diría que distinta sobre el conjunto de las pruebas de verano habituales, porque es un recorrido muy particular, como ha dicho Dulia, que pasa por zonas mineras, por zonas muy llamativas en el estado en que se encuentran, y por alguna apinada, hay un recorrido muy bonito y en parte exigente. Pues, aparte de conseguir esa visita turística, que se pueda hacer en un entorno seguro y festivo al mismo tiempo. Quiero agradecer a todo el equipo este apoyo. Bienvenido también se ha quitado méritos porque la minera da el soporte específico que necesitamos para poder funcionar y que la carrera salga para adelante. Hay gente implicada, pone el campo a disposición de los corredores y durante todo el proceso de tramitación está bien pendiente. Y al final, pues, creo que entre todos conseguimos una prueba llamativa y que tiene unos 8.500 metros de recorrido con unos 220 metros de nivel. Es como una pequeña carrera de montaña que, sin ser muy exigente, porque el calor no permite muchísimo más esfuerzo en estas épocas del año, sí es técnicamente requiere un esfuerzo justo y adecuado.